¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Antes que nada me voy a quitar mi cubrebocas. Te recuerdo tomarlo de los extremos y cerrarlo por la orilla para que no se contamine. Lo pongo en una bolsita. Bienvenidos de nuevo aquí a Aprende en Casa 2. Hoy en nuestra clase de Artes para Niñas y Niños de Segundo Grado nos vamos a divertir mucho con el tema de Cuento en Movimiento. Para esta clase nos acompaña el Maestro Alan. ¡Bienvenido Maestro Alan! ¿Cómo estás? Hola, Filar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un saludo con el corazón. Así es. Y nos saludamos con el saludo que teníamos implementado. Esto es para que ya en casa tengamos magia en esta clase del día de hoy. Me voy a quitar el cubrebocas. Sí. Y lo voy a guardar aquí en su bolsita. Igual para que no se contamine nada. Sí, sí, sí. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Te parece, Pilar? Me parece perfecto. Estoy listísima. Allá en casa. ¿Ya están listos? Muy bien. Niños, niñas, ¿cómo vamos? ¿Sí? Bien. En la clase de hoy es una continuación de la clase anterior ya que vamos a seguir viendo los movimientos sostenidos y súbitos que ya practicamos en la clase anterior. Bueno, estos movimientos corporales pues nos ayudan justamente para identificar cómo son estos movimientos, ¿no? En el cuerpo, porque el cuerpo humano pues tenemos pues la posibilidad de movernos de manera sostenida o de manera súbita. Entonces, ¿recuerdan nuestro rap de la clase pasada? Ay, estuvo súper divertido, sí me acuerdo. Sí, divertimos muchísimo con este rap. Tuvimos la oportunidad de manifestar estos movimientos, ¿verdad? Sí. Súbitos y sostenidos. Y bueno, el día de hoy vamos a aplicar ritmo y velocidad. Entonces, vamos a agregarle el ritmo y la velocidad a estos movimientos. ¿Te gustaría? Me gustaría. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, estoy pensando cómo hacer los movimientos, pero no encuentro con qué podemos hacerlo. Ando buscando un banquito. ¿Un banquito? Ay, no se preocupe, no se preocupe. Aquí le consigo de todo. Permítame. Nos van a conseguir un banquito. Mientras allá en casa, igual, consíganse un banquito. Y si no lo pueden conseguir, ¡tom! ¡Wow! Soy bien rápida. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias por el banquito. Lo vamos a hacer con un banquito. Pero allá en casa no se preocupe, porque esta es solamente una posibilidad. La otra posibilidad que podemos hacer es de pie. ¿Sí? ¿Me ayudas a hacerlo tú de pie? Yo lo hago de pie. ¿Y ustedes en el banquito? Y yo en el banquito. Entonces, me van a ir observando los movimientos que voy a ir haciendo, que son movimientos sostenidos. ¿Sí? Sí. Y vamos a hacer una serie de pasos que nos van a ayudar a identificar justamente estos movimientos. Te voy a explicar, Pilar, y allá en casita a los demás niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo una actividad muy bonita para todos ellos y para ti también. Sí. Seguramente te va a gustar mucho. A mí me gusta mucho mover el cuerpo, mover, bailar. Perfecto. Los que no sepan, aquí van a aprender. Tenemos movimientos sostenidos. Y donde voy a explicarles en esta tablita muy práctica para todos ustedes y para todos nosotros para que no se nos olvide. Tenemos 10 movimientos. Estos movimientos son círculos con la cabeza. Son en cuatro tiempos a la derecha y a la izquierda. Lo vamos a hacer rápido para que todo esto sea más ágil. Entonces, después vamos a hacer torsión del cuello hacia un lado lentamente y de regreso. Movimiento ondulado del brazo, hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, luego hacia el frente. Y ahorita lo vamos a ir haciendo. Y después de los movimientos ondulados, desenrollar un paliacate. Por lo tanto, tenemos un paliacate allá en casita. Si tenemos un paliacate, por favor, consíganlo. Y si no, con una servilleta. Inclusive puede ser una servilletita, puede ser un trapito ahí de mamá y agárrenlo ahí del... Pídanle permiso eso sí a su mamá y no se vaya a enojar. Pero un paliacate lo vamos a ocupar también. Entonces lo vamos a tener a la mano para ocuparlo. Pilar, ¿ya tienes el tuyo? Ya tengo aquí el mío. Allá en casita, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo tienes? ¡Córrele por él! Después vamos a hacer un círculo al frente con los brazos extendidos, ¿no? Y ahorita yo les digo. Y luego empujar tronco al frente y luego medio círculo con la pierna a un costado. A un costado y a un costado. Y la tablita nos va a ayudar para realizar estas actividades. Vamos a empezar. A ver. Vamos a hacerlo, yo les decía, de manera en un banquito. Y la otra puede ser de pie. Parada. ¿Sí? Vamos a marcar entonces primero los tiempos. Que son, ¿qué dijimos? Círculo con la cabeza. Y es un, dos, tres, cuatro. Y hacia el otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Son cuatro tiempos. ¿Vale? Después vamos a hacer movimientos con la cabeza hacia un costado a la derecha. Y marcamos cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Y regresamos en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora hacia el otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Listo. Tenemos dos movimientos. Le agregamos el del brazo. El del brazo es hacia arriba, como una viborita que va hacia arriba. Muevan el brazo. Son cuatro tiempos. Y cuatro hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro. El otro brazo. Un, dos, tres, cuatro. Bajamos en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. A la derecha. Un, dos, tres, cuatro. Y regresamos. Un, dos, tres, cuatro. Y luego hacia el otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ven qué fácil? Es como una viborita. Ahora vamos hacia el frente. Un, dos, tres, cuatro. Y regresamos igual. Un, dos, tres, cuatro. El otro. Un, dos, tres, cuatro. Y regresamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a respirar lentamente. Sacamos el aire. Respiramos lentamente otra vez. Sacamos el aire. Es muy importante que respiren, ¿verdad? Es muy, muy importante. Ahora retomamos los movimientos con el palacate. ¿Están listos? Lo vamos a agitar como si lo estuviéramos enrollando. Lo vamos a hacer hacia arriba. Ahora, un, dos, tres, cuatro. Ahora hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro. Lo cambiamos de mano. Y empezamos hacia arriba. Un, dos, tres, cuatro. Y hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas ahí en casa? ¿Listo? ¿Sí? ¡Ay, me encanta! Perfecto. Sí, estamos muy emocionados todos. ¡Ya te di! Ahora, vamos a meter dos movimientos más. A ver, vamos a ver cuáles son. Brazos extendidos, como aventando algo y damos un giro. Ah, los dos hacia el mismo lado. Exacto. Como que doblas un poquito el bracito así. Lo avientas y lo avientas y te regresas hacia acá. ¿Sí? Y luego, cuando lo hacemos, un, dos, tres, cuatro, regresamos aquí al cuatro y lo volvemos a aventar. Un, dos, tres, cuatro. Hacia el otro lado. Es correcto. ¿Sí? Ya que hemos llegado aquí, porque tenemos que hacer este movimiento, sigue el movimiento de tu tronco. Recuerda, si estás en tu banco, pon tu espalda recta y te vas a hacer como que hacia atrás, con mucho cuidado. Y vamos a hacerlo en cuatro tiempos, hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Es un, dos, tres, cuatro. Yo también me iba a caer. Un, dos, tres, cuatro. Tenga mucho cuidado. Pongan muy bien los pies, porque si no, también se va un poquito de lado del banco. Sí. Vamos a hacerlo otra vez, pero son cuatro tiempos. Cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Me desbalanceo un poco. Ah, sí, tengan mucho cuidado con sus piecitos. Recuerden, ¿cómo lo hiciste? Así, pero al ir para atrás me fui. Te fuiste, entonces a lo mejor hay que apoyar un poquito los pies. Abrir un poquito más los pies, tal vez. A lo mejor si pones un pie trazito. También. Y te balanceas. Ah, puede ser, sí. Ah, ya lo descubrieron en casa, seguramente. Otra manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo. Ya hicimos el tronco. Ya ahora vamos a aventar el hombro hacia la derecha. Y lo vamos a aventar como si fuéramos a empujar algo, pero vamos a meterle movimiento. Eso. Un, dos, tres, cuatro. Y luego regresamos. Un, dos, tres, cuatro. Claro. Traten de mover los hombros. A ver si pueden. Y ahora cuatro tiempos hacia la izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Y regresamos. Un, dos, tres, cuatro. No pasa nada si no te sale la primera. Hay que intentarlo muchas veces. Listo. Ya tenemos estos movimientos hasta aquí. Ahora nos toca hacerlo con el pie y lo vamos a hacer como si fuera una media circunferencia hacia tu lado derecho. A ver. Y en cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Y regresamos. Un, dos, tres, cuatro. Izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Hay cuatro, perdón. Y regresamos. Un, dos, tres, cuatro. Este lo pueden hacer sosteniéndose con algo, ¿verdad? Para que no se vayan a caer. También pueden tener ahí. Si están de pie, lo pueden hacer para que no se caigan. Y cuando estén en el banquito, también pueden hacerlo despacito para que vayan viendo su cuerpo, cómo se balancea y no se vayan a caer o le vayan a ocurrir algo, ¿verdad? Claro. Bien, hasta aquí terminamos con estos movimientos, pero ¿qué les parece si entonces lo hacemos con música? A ver, ¿cómo queda con música? Si les gustaría hacerla con música y entonces hay que meterle el ritmo a la música con el cuerpo. Traten de sentirla, de hacerlo de manera artística. Y entonces ponemos la canción. Adelante, maestro. A ver, venga, música. Y empezamos con la cabeza. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hasta al lado. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. 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 Al frente. Un, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ¿Consigue? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Qué padre está el baile! Vamos a... Vamos a respirar. Perfecto. Con esto, con estos movimientos, vimos el tema de los movimientos sostenidos, que eran suaves, durables. Si se percataron, estos movimientos son suaves, ¿verdad? Son muy suaves. Bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. Vamos a hacer una actividad. ¿Cuál es? Pero ahora con movimientos súbitos. Esta actividad de movimientos súbitos tiene ahora otros movimientos, otro ritmo, porque recordemos que estamos viendo ritmo y velocidad. A ver, entonces son diferentes, ¿no? Son diferentes, porque estos tienen que ser bruscos, rápidos y casi siempre son cortos. Muy bien, pues ahora entonces vamos con los súbitos. También lo puse en una tablita para que también los niños, niños y niñas, nos puedan ir identificando más rápido y ustedes pueden ir haciendo sus anotaciones. Así es. En estos movimientos súbitos son 13 movimientos súbitos. Los vamos a hacer poco a poquito como lo hicimos anteriormente. A ver, quiero ver cómo. Para que ustedes también lo tengan ahí. Son golpe fuerte con el pie. Uno, dos. Uno, dos. Luego viene golpe fuerte y rápido con los pies. Un, dos, tres, cuatro. Recuerden que es más rápido ahora. Después vamos a separar piernas. Si estamos de pie, tú estás de pie, separa seguramente la pierna. Y yo voy a estar en el banquito, entonces nada más voy a separar un poquito las piernas. Después de que separó las piernas, otra vez el golpe fuerte y rápido con los pies. Un, dos, tres, cuatro. Luego golpe fuerte y rápido y así ya lo pasamos, que es el cuatro. El quinto. Piernas separadas y levantando tobillos sobre metatarso. Es decir, piernas separadas y voy a levantar la puntita. Un, dos, tres, cuatro. Una y una. Una y una. Ocho tiempos y luego vamos a hacer otros ocho tiempos, pero ahora los dos. Uno, dos, pero vamos a hacerlo rápido. Entonces va a ser un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Porque es rápido. Después de este movimiento, vamos a las piernas juntas, levantar talones, ya está. Subir y bajar piernas. Uno, dos. Y luego cuatro tiempos otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Vamos aquí, empujar tronco y regresar con movimiento de hombros. Vamos ahora a empujar el tronco, pero lo vamos a hacer ahora de manera rápida. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Porque es rápido. Estos son movimientos rápidos. Luego vamos a sacudir hombros, es decir, sacudir hombros, pero rápido. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y después vamos a hacer, le llamamos latigueo. Latigueo es cuando voy a hacer un esfuerzo hacia el frente con los hombros, como si fuera a aventar una piedra al agua. Así de, la voy a aventar, pero no voy a hacer el movimiento de la mano, sino como que empujo mi cuerpo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Así, maestro? ¿O con los dos? Es como con los dos, pero si te sale con uno, no importa. Sí, es un, dos. Como que si te empujaran también así. Ah, claro, es como si la columna completita hiciera este látigo del que nos habló. Ajá, el cuerpo. Hay que practicarlo mucho. Sí, es pura práctica. Después vamos a hacer flexión del cuello al frente y atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego, como diciendo que no, pero también rápido eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esos son movimientos rápidos. ¿Hacia un mismo lado, maestro? Hacia un mismo lado, porque es como si yo estuviera hacia un lado y regresaba, pero es rápido. Ah, ok. Un, dos, tres, cuatro. La música nos va a ayudar a realizar estos movimientos. Perfecto. Vamos a hacerlo con música. A ver si no sale. Vamos a ver, a ver si es cierto. Viene, maestro, la música. Escuchen muy bien los sonidos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los dos juntos. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Latigueo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Y empezamos otra vez. 7, 8, dos juntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Pues fíjate que con estos movimientos pudimos identificar cuáles son los súbitos. Que son más fuertes, no más de una vez. Sí, son muy diferentes. Muy, muy diferentes. Uno es muy suave, sostenido. Y el que acabamos de hacer es rápido. Si se dan cuenta, la música nos indicaba justamente eso, que eran rápidos. Así es. Espero que ya en casa los niños y niñas hayan logrado identificar estos movimientos. Seguramente sí lo hicieron y les salió muy bien. Claro. Y bien, vamos ahora a una tercera actividad. Y vamos a ver, ¿ahora qué vamos a hacer, maestro? Sí, ya estamos bien enfocados a estos temas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver un video que representa justamente estos movimientos súbitos y sostenidos. Pero también aquí en este video, ya no les cuento más. Vamos a verlo. Vamos a ver el siguiente video. Adelante. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Qué difícil fue seguirlo, pero fue muy divertido! ¡Ay, vamos a respirar! ¡Ay, porque me cansé con esta actividad que estaba bien padre! Como el bailarín representaba todo esto. Pero vamos a hacer entonces la pausa. Parecía como animales y cosas así lo que hacía. Vamos a hacer nuestra respiración. ¿Vale, Pilar? Respiramos. Sacamos. Y sacamos el aire. ¡Vayan casita! ¿Cómo van? ¿Listos? Pues muy bien. Vamos a recapitular lo que aprendimos el día de hoy. Y bueno, durante la clase del día de hoy, pues reafirmamos nuevamente lo que es el movimiento sostenido y el movimiento súbito. Y además, los recordamos porque ya los habíamos visto en otras clases, ¿verdad? Pero ya está más claro el día de hoy. Y además, agregamos a ello la velocidad y el ritmo, que es algo muy importante también dentro de los movimientos. Y también, ¿qué hicimos? Hicimos una secuencia rítmica de movimientos. Así es. En donde pudimos intercalar justamente primero los sostenidos, luego los súbito y luego lo intercalamos. Vimos un video que nos ayudó también a reforzar este aprendizaje. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos el reto del día de hoy? ¿Cuál es, maestro? Bueno, va a consistir en buscar un implemento ahí en su casita, que puede ser una escoba, puede ser un bastón, una pelota, algo. Y con este objeto pueden realizar movimientos sostenidos, súbitos, diferentes posiciones, maneras, ritmos, velocidades, con una canción o con una melodía que a ustedes les guste mucho. ¿Cómo ves? Suena súper interesante, súper divertido. Yo sé que lo van a hacer y se van a poner a jugar mucho con algún objeto y el movimiento. Pues muchísimas gracias, fue la clase del día de hoy. Pues sí, se nos terminó el tiempo, pero muchas gracias, maestro Alan. Que tenga un muy buen día. Y bueno, hemos terminado con nuestra clase de artes. Esto fue Te Cuento en Movimiento. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora, continuamos con Conocimiento del Medio. Pero antes de continuar, vamos a seguir moviendo el cuerpo, así que actívate. Sigue bailando, aprovecha los movimientos cortitos, súbitos, sostenidos, así mueve el cuerpo. Eso, saltando, saltando. Todos, párate, ándale. Eso, de un lado a otro. Bueno, amigos, estamos de nuevo en esta pausa activa, así que ya saben, a ejercitarse, a moverse un poco, a activarnos para seguir estudiando. Hoy vamos a hacer tres ejercicios, cuatro series, cosas muy sencillas. Hoy vamos a nadar. Sí, vamos a nadar en nuestras casas viendo el televisor. Bueno, pues comenzamos con este calentamiento. Mantengan las piernas y flexionamos. Esto es para calentar. Vamos, y tobillos. Del otro lado. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Vamos, vamos a empezar con este que yo le llamo hip hop. Uno, dos, tres. Venga, subimos la pierna y aplaudimos por abajo. Venga. Tres, dos, bailando hip hop. ¡Bien, bien, bien, bien! Descansamos cinco segundos. Ahora sí, ¡no vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! Por los brazos. ¡Ey! ¡Se nos fue la musiquita! ¡Eso! ¡Descansamos! Y ahora sí, vamos a hacer un piso. Ponemos las manos en el piso. Nos hacemos bolita. Estiramos. Regresamos. Y subimos. Manos al piso. Piernas atrás. Regresamos. Y subimos. ¡Vamos al piso! Y llegamos atrás. Regresamos. Y subimos. ¡Eso! ¡Descansamos! ¡Llevamos una serie, amiguitos! ¡Venga! ¡Lip top! ¡Ven! 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 ¡Descantos más! ¡Ven! 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 ¡Descantos! ¡Ven! 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 En esta ocasión tenemos poco descanso. ¡No atención! ¡Ven! ¡Izquierda o derecha! ¡Izquierda o derecha! ¡Izquierda o derecha! ¡Descantamos! ¡Negra Surtis! ¡Negra! ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Llevamos dos! ¡Iniciamos la tercera! ¡Llevamos! ¡Llevamos la velocidad! ¡Llevamos! ¡Descantamos! ¡Curpis! ¡Suscríbete al canal! Una serie más. Hip hop. 3, 4, 5. Suben esas rodillas. Hacia el pecho. Y damos la palmada. Descansamos. Una más. Descansamos. Descansamos. Y última ejercicio. Venga. Venga. Con eso. Terminamos. Resultamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y con eso ya estamos listos para seguir con nuestros estudios. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx